¡PUBLO ALER! Mago Gato Oye Magolor, ¡cantamos la música! Ok, me parece buena idea Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamí Si me hubieras amado cuando yo te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Suscríbete al canal!